Muy bienvenida a la Escuela Rivadani, es un placer recibir a las autoridades, a los alumnos. Es una emoción también recibir a la familia, la familia ha acompañado a Jorge a lo largo de toda su vida y también nos ha acompañado a nosotros en el periodo en que él habitó este lugar. Es un orgullo y es un honor. Siempre a lo largo de la vida profesional de las escuelas tenemos muchas acciones, algunas que son muy buenas y otras que no lo son tanto. En el día a día las escuelas, los docentes especialmente, tratamos de acompañar a nuestros alumnos para que elijan, para que puedan hacer de su vida algo provechoso, para que puedan descubrir su vocación y desarrollarla. Y muchas veces, muchas veces los resultados no son los que esperamos, otras veces los obstáculos son muchísimos, las dificultades más que las posibilidades. Y bueno, y de eso se trata la vida, con la ayuda de Dios vamos caminando, vamos transitando, vamos conociendo familias, alumnos, estudiantes. Y es verdaderamente maravilloso para esta escuela, de tantas cosas que nos ocurren, buenas y malas, poder destacar, hacer un homenaje y disfrutar juntos de un proyecto de vida que se está concretando de manera tan exitosa. Porque no solo se trata de haber obtenido en todos sus niveles de enseñanza de los mejores promedios. No es solamente los mejores promedios. Jorgito, en el tiempo que compartimos y en el tiempo que compartió con su escuela primaria, ha demostrado ser una excelente persona. Un alumno creyente, un alumno querido, y un alumno que ha sido distinguido por sus padres, por sus compañeros, también al haber sido elegido presidente del centro de estudiantes. Esas son cuestiones que hablan mucho de él. Por eso cuando nosotros nos enteramos que Jorgito había recibido la bandera de su facultad, nos demarga una enorme emoción. Porque, insisto, muchas veces en las escuelas tenemos rápidamente las malas noticias, las cosas que son difíciles o las cuestiones que hay que superar. Entonces, esto ha sido, espero, una grata sorpresa para Jorge, porque no tenía enterrado la dirección para que no viese todo este movimiento. Quiero agradecerle el tiempo que nos regaló y también saber que hicimos humildemente desde esta escuela, a través de los docentes, a través de su escuela primaria, todo lo posible para darle las herramientas, las herramientas del carácter, de la voluntad, de la responsabilidad y también las del estudio, para poder abrazar una pasión como es el periodismo, como es la comunicación social. Ya lo veíamos, él eligió esta escuela y vino solito de la escuela de la Universidad de Madrid porque ya en ese entonces sabía lo que quería estudiar. Y eso es maravilloso. Ojalá ustedes chicos de sexto puedan tener con claridad y con determinación la idea de lo que quieren ser y también tienen que saber que para eso hay que estudiarlo. Nada en la vida es regalado, nada en la vida viene por casualidad. Entonces, una enorme, enorme felicitación a Jorge, a su familia, que por supuesto ha tenido mucho que ver en esto y para nosotros, repito, es un orgullo y es un honor. Gracias a todos. La escuela de la escuela es decirte que, lo dice Mierda, es un orgullo. No dudamos en que esto no corta acá, sigue cada vez más grande, lo mereces más que mucho, tu viejo, bueno, Marta, deja de llorar. Obviamente que son pilares fundamentales en tu vida. A mí me encantó tenerte alumno, siempre te gustó esto, que a mí no me gusta mucho. Siento que te gustó participar, te comprometiste. Y bueno, no tenemos duda en que el compromiso tuyo va a seguir. Así que bueno, adelante. Y yo le voy a pedir a la señora Silvana, te trajo un presente para que lo tengas. Lo que hoy queremos brindar es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al estudio y al empeño del exalumno egresado de nuestro instituto, Jorge Mínio. Cuando finalizamos el secundario, nos encontramos con numerosos caminos llenos de incertidumbre y que nos generan muchas dudas al momento de optar por algo de ellos para ir formando nuestro futuro. La elección de continuar con los estudios ya implica un gran esfuerzo y de mucho el interés del alumno por aumentar sus conocimientos y saberes en el área en la que ha decidido especializado. Al pasar los años de carrera, muchos de los desafíos que se nos presentan hacen que nos preguntemos si realmente podemos sortear estos obstáculos y es necesario un fuerte compromiso con el estudio acompañado de perseverancia para que a través de la superación diaria alcancemos el objetivo propuesto. Que hoy seas el portador de la bandera nacional de la Escuela de Ciencias de la Información es una clara expresión del entusiasmo con que estás cursando tus estudios y realmente nos enabullece la dedicación con que afrontar el día a día. Debemos siempre tratar de superarnos y ser mejores. De esta manera contribuiremos a mejorar el lugar donde vivimos y así, por el esfuerzo que ponemos en lo cotidiano, vamos a armar con todas nuestras fuerzas las banderas que portamos o que acompañamos. Jorge, que esto te inste a seguir en este camino, el camino del esfuerzo, de la dedicación. Personas como vos denotan el futuro de grandeza que nos imaginamos para nuestra patria. Así que muchas gracias por ese empeño y hasta ahí adelante. Bueno, Marquita, de parte del Centro Estudiante, estamos muy orgullosos de vos por pertenecerlo al Centro Estudiante y de parte del INMI también estamos muy orgullosos y te felicitamos. Acá lo hacemos con la que te da la diploma de parte del Centro Estudiante. Se trajeron engañar. ¿Quién es la culpa? Bueno, no, es un orgullo esto que me hayan hecho esto desde el parte del colegio secundario que yo he cursado. Se lleven las muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Que yo amo esta profesión que estoy haciendo. Realmente me gusta mucho con los talleres del primario y el secundario. Bueno, me confirmó realmente lo que estoy haciendo. Realmente todas las herramientas que me han brindado, todos los profesores que siempre estuvieron a disposición de los alumnos y de alguna manera, Andrea, son un parvato muy grande en mi vida. Realmente de las cátedras, realmente siempre abriéndonos el espacio, siempre dándonos un trabajo extra para los que queríamos seguir esto y realmente eso es muy valioso, muy valioso. Y todas las cátedras, porque al menos comunicación que está en amplia y tiene tantas, tantas materias, realmente te ayuda mucho, filosofía, antropología, todo. Es muy, muy amplio. Entonces el secundario creo que me ha dado muchísimas herramientas, muchísimos recursos para poder potenciarlo y desarrollarlo en la universidad, que creo que es ya la especialización para el que uno quiera hacer en su vida. Así que, muchas gracias a todos. A todos. A todos. A todos. A todos.